Somos la única especie que somos capaces de cambiar precisamente nuestro planeta porque hay una desigualdad grandísima que conocemos y que causamos precisamente la parte del mundo en la que tenemos todo el acceso a todos los servicios, agua, alimentación y repercute negativamente sobre todos aquellos millones de personas que no tienen y no son responsables precisamente de esa emergencia climática que estamos creando nosotros desde aquí. Concienciarnos y cambiar nuestros hábitos de vida porque desde aquí podemos hacer mucho, podemos ir cambiando ese efecto climático que está repercutiendo tan negativamente sobre ellos.